Gracias por venir de último momento a esta sesión de emergencia. No, gracias a ustedes por pensar en mí. Voy a maquillarme un poquito. Pero claro, cómo no, bonita, por aquí, por aquí. Gracias. Sí, de frente, tres pasos a la derecha. Estás en tu casa. Uf, linda chica. Elegante, inteligente, con una silueta importante. Papá, no hables así, le llevas 30 años, no seas un viejo verde. Ay, hijito, ¿por qué serás tan lento? Señor Eli, ¿usted cree que pueda tener una sonrisa un poco más natural? A ver. Te dije que era mejor sin ella. A ver, tú dile que se vaya. Después se pone violenta, me da mello. A mí también. A ver, el encuadre se ve un poco vacío acá. ¿Qué les parece si, Cristóbal, tú te sientas aquí, con ella, al lado, como si fuesen pareja? ¿Y quién va a tomar la foto? ¿Yo? Papá, tú no eres fotógrafo. Ay, hijito, ya está todo listo. Yo solo tengo que apretar el botoncito. No es tan fácil. No hay tiempo. Vamos, vamos, colabórame, por favor. Yo estoy bien así. Y, señor Eli, ¿qué le parece si se pone ahí al lado del cartel? Porque después le vamos a hacer una foto a usted sola. Por fin, mi momento protagónico ha llegado. Eso. Muy bien. A ver, chicos. Agárranse de las manos. ¿Sí? Eso, muy bien, Cristóbal. Estás colaborando. Eso es. Pero no tan tenso, ¿sí? Relájate, relájate un poco. Mírense a los ojos y piensen que son una pareja que se ama. Que se ama con locura. Se desea. Y están celebrando una fecha muy especial. Eso es. Muy bien, tú. Muy bien. Ahí. A ver, más cerquita. Más cerquita. Hijo, no estás colaborando. Hijo, a ver, dale de comer en la boquita. ¿Sí, Cris? Vamos, dale de comer en la boquita. A ver. No, no, estás muy duro, hijo. Hijo, deja eso. Deja eso. Vamos a intentar otra cosa. Agárrense de las manos. ¿Sí? Y mírense. Mírense a los ojos. Más cerca. Más cerca. Eso. Más cerquita, más cerquita. Como si fueran a besarse. Eso. Eso. Muy bien. Más cerca. Vamos, Cris. Vamos, colábórame. Eso. Más cerca. Más cerca. Eso. ¿Bambío? Solo faltarían los postres y ya terminamos la sesión. Cristóbal, espera. ¿También querés fotógrafo de animales? No, pero puedo intentarlo. ¿Y cuánto costaría una sesión así? Tendría que cotizarlo. ¿Tú crees que con esto alcancé? Ya te deposité. Eh, baño mis perritos y te aviso la hora y el lugar, ¿sí? Ah, y otra cosita. No te olvides que me debes la comida y mis engreídos. Nos vemos, Cris. Se les ve muy bien juntos. Solo tengo que acercarlos más. Volver la parte de la familia y voilà, tendré nueva nuera. Oye, me ha gustado esto del modelaje, ¿ah? Cuéntame, Pe. ¿Cómo hago para volverme modelo famosa? Porque yo quiero, Mila, clisar los 20 centímetros, bajar los 20 kilos y yo sé que la hago linda, Pe. Porque yo me he visto en mis fotos y yo creo que soy fotogénica. Creo, ¿ah? No, no lo creo. Estoy segura, estoy convencida. Además, oye, ¿sabes qué? Yo creo que acá tengo oportunidad porque, ¿sabes qué, Mila? No he visto ni chinito, ni japonés, ni coleano en muchas revistas de pelúa y puedo hacerla, ¿sí o no? Oye, Ana Lucía, ¿sabías que el Diego Montalbán es mi ex? ¿Sabías? ¿No sabías? Sí, pero no, no, esto terminó mal. ¿Por qué? Porque le mete al clago. Ah, y no le gustan los pelitos. Los pelitos. Los pelitos, pelos. Disculpala, es que no maneja bien todavía el español. Si quiero hablar con usted en la cocina. Oye, suéltame. Por favor. No, no, esto ya acabó. Déjame en paz. Ay, Fihucho, lo que es la vida, lo que es la vida detrás de esos rulitos, de esa carita bonita. Había una peligrosa delincuente, ya voy a ver. El país está tan inseguro que de todos lados sale la gente de mal vivir. ¿Y de quién es la culpa, Fihucho? ¿De quién es la culpa? De los que nos gobiernan, pues, Fihucho. Oye, ese camión. Ese camión es de mudanza. ¿Quién se va a venir a vivir al barrio? Ya nos conoces. ¡Somos Ciencias! ¡Oyelo! Yo estaba con una chica. ¡Ay, ay, ay! Pero me la quitaron. ¡Oye, tú! En verdad, mi estimado, cuando... Una pregunta, ¿a quién se muda? ¿Es una persona sola, familia, hombre, mujer? ¿Quién se muda? No sé tantas preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Usted sabe? Solo somos una empresa de mudanza. Ah, nosotros somos una empresa de mudanza. Ay, ya, ya, ya. Pero nada, ¿es bueno ustedes? Mala gente, ¿sí? No dejan chiquiar a uno. Ya, pues, mi amor, deja de retroceder esa parte. Este ritmo vamos a terminarle el próximo año. Yo sé, pero es que cuando el protagonista le dice que siempre la amo... La hemos visto mil veces. Ay, pero es que es imposible no llorar con esta peli. Sobre todo ahora que no estás. Mejor no hablemos de eso, que eso sí me hace llorar. Sí, ya más. Ya, dale play. Sí. Pero, mi amor, ¿dónde has comido tu canchita? Ay, la próxima no preparo nada. Es la única manera de romper la maldición. Pero, ¿dónde voy a encontrar una princesa? Y que me dé un beso. Dios mío, parece que estoy destinado a estar solo. No me da un beso. Oh, Dios mío, parece que estoy enero. ¡Gracias!